Brunenger participará de los SquidCraft GameDog Esto va a seguir pasando, vamos con el 160 160 Brunenger Brunenger El streamer argentino Esto no estaba baneado Ya lo desbaneó Está muy desactualizado Ya puede hacer streams Tranquilo que no nos van a banear ahorita El streamer que recientemente fue de bañado de Twitch Fue invitado para participar Del importante juego de Minecraft Que emula la serie llamada El juego del calamar Siendo un gran acontecimiento para el influencer Y la escena argentina En ese sentido Brunenger escribió lo siguiente Nos vemos ahí De esta manera Brunenger se suma a la lista de argentinos Que forman parte del evento Protagonizada por Spring, Goncho, El Kun Agüero Nimu TV, Lidkila, Robles Pofe, Carrera y Angie Velasco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!